El Fugu. Es muy apreciado por los japoneses que contiene una gran cantidad de tetrodotoxina, cuyos efectos son letales para el ser humano. La ley exige que la persona a cargo de manipularlo con la debida licencia, dado que el procedimiento de fileteo y eviscerado es meticuloso en extremo. Después de un severo entrenamiento de tres años de teoría y práctica se otorga dicha licencia. La mayor concentración del veneno está en el hígado, en la bolsa de hiel. Si ésta se daña por un gesto negligente y el cuchillo toca la carne del Fugu, asegura la muerte por asfixia de quien la come. La piel también contiene tetrodotoxina. Consumir Fugu estuvo prohibido varias veces a lo largo de la historia de Japón, pero su valor gastronómico es tan alto que la gente reincide. Este plato emblemático suele servirse entre noviembre y febrero, la mejor época para consumirlo. O perecer en el intento. La tetrodotoxina no es exclusiva del pez globo, como se creía hace años, y tampoco es producida por el propio pez, habiéndose descubierto que su fuente es exógena, contaminándose a través de bacterias endosimbiontes productoras de toxina y de la cadena trófica. La toxina es indetectable por el ser humano y produce síntomas que pueden ir de leves hasta tan graves que produzcan la muerte en pocos minutos. La única manera de evitarlo es no consumiendo este tipo de peces o hacerlo únicamente en lugares especialmente preparados para ello. No existe tratamiento en la actualidad, las medidas a tomar son acudir rápidamente a un centro hospitalario, con el inicio de los primeros síntomas. Dado el amplio conocimiento que se tiene de la toxina, se están llevando a cabo estudios en los que se aplica su efecto para el tratamiento del dolor crónico con resultados prometedores, aunque no concluyentes. Gracias. 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 Gracias.